¿Qué tal chicos? Buenas tardes a todos, soy Traxium Set, bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso voy a dar mi opinión del último DLC, el último contenido descargable de Crusader Kings 3 que se llama Fate of Iberia, que es el DLC que se ha centrado en añadir contenido a la región ibérica en Crusader Kings 3, he conseguido ya todos los logros que ofre del DLC y creo que más o menos me he formado una opinión de todo lo que trae y he de decir que estoy muy contento con el DLC, creo que es uno de los DLCs más sólidos que ha lanzado Paradox en los últimos años incluso, en los últimos dos años por lo menos y que 100% ya os digo que recomiendo, aunque le pongo pegas y le tengo que decir cositas que no son del todo, que no me han terminado de gustar, pero bueno, para eso estamos aquí para hablar de ello decir que este comentario lo hago en la versión de lanzamiento del juego, del DLC, perdón, es la versión 1.6, lo digo porque esto es importante porque es un juego que ya sabéis que está vivo con actualizaciones posteriores normalmente suele llegar más contenido, en el sentido por ejemplo que con la próxima versión van a meter más contenido en las Islas Canarias pero bueno, si ya lo veréis, ya lo he comentado en otro vídeo del canal. En fin, DLC de Crusader Kings 3, DLC de sabor, DLCs de sabor que se dedican a añadir contenido en buena parte cosmético a una región, ¿vale? No tanto como nuevas mecánicas, etcétera, aunque hemos tenido nuevas mecánicas, ¿vale? Mi principal, una de mis principales decepciones en parte del contenido cosmético ha sido un poco la generalización que ha hecho Paradox con el tema de la península ibérica y es que por no crear nuevo contenido para los cristianos ibéricos y para los musulmanes ibéricos han intentado hacer una homogenización y le han dado una especie de tono andalusí a toda la península ibérica, incluido el norte de Iberia, ¿vale? Entonces hay un post y bastante gente comentando que Paradox lo tendría tan sencillo como darle a la parte cristiana del norte de Iberia toda la parte visual que tienen los cristianos occidentales de Europa, como los franceses, etcétera, y que ya tenían antes de la actualización pero bueno, eso es un pequeño error que yo creo que también se corregirá con el paso del tiempo, ¿no? En el mismo aspecto, otra cosa que me ha decepcionado a mí sobre Man, bueno, sobre Man en plan, que es un poco tontería pero es el tema de los trasfondos de los consejeros, ¿vale? Si os fijáis, voy a ir cambiando de personaje, voy a seleccionar estos de Francia, por ejemplo Si os fijáis, los consejeros de Francia tienen una imagen de fondo que es la misma que en la península ibérica pero con el DLC de los vikingos sí que metieron trasfondos únicos para los consejeros Entonces este es otro detalle que me gustaría que hubieran tocado, ¿vale? No sé por qué no lo han hecho, no sé si es algo que quieren meter en el futuro o que ha sucedido exactamente pero todos los consejeros de cualquier gobernante independiente con el que juegues en la península ibérica tienen este trasfondo de consejeros, ¿vale? Sí que es bienvenido la nueva, no sé si la tienen estos, la nueva Sala del Trono que eso combina un poco con el DLC del Royal Court y eso es algo que mola bastante, entonces en ese aspecto pues me gusta bastante que hayan metido esta nueva Sala del Trono Siguiendo un poco por la parte audiovisual, que ya digo que estoy bastante contento me han encantado la introducción de maravillas como la aljacería en Zaragoza Galicia ahora está súper tocha, tiene el Faro Este, la Ciudad de Lugo y Santiago de Compostela que se puede construir por aquí, no sé, hay bastantes más, Granada tiene su maravilla Córdoba tiene su maravilla, está el Peñón de Gibraltar también aquí en Canarias van a tener una maravilla también en la siguiente actualización entonces mola bastante, quizá un poco más olvidados los portugueses que no tienen como nada muy especial, algunos dirán que se jodan los portugueses pero sinceramente me hubiera parecido bien que le hubieran metido alguna cosita sinceramente creo que hubiera estado bastante, bastante bien bueno, el principal punto de venta del DLC es la contienda es una especie de representación del conflicto cultural y religioso que se dio en la península de Birgada durante bastantes siglos ese conflicto entre moros y cristianos y en ocasiones entre moros y moros y entre cristianos y cristianos, al final todo el mundo se está dando de leches entre sí es un conflicto que se divide en varias fases, que una fase va llevando a otra y en función de la fase en la que estemos, pues hay distintos modificadores y distintos catalizadores que acaban llevando una fase u otra esto está muy chulo, es algo que me ha gustado un montón en el sentido de que es algo que se integra con el juego base todas las acciones que puedes realizar, las puedes realizar obviamente como parte del juego y es algo que me mola como he acabado haciendo de engranar unas cosas con otras y en general los distintos modificadores molan un montón porque te animan un poco a jugar de forma distinta de fase en fase porque ya sabéis que en Crusader Kings 3 es un poco un juego que puedes atacar como quieras en el sentido en el que si tú quieres jugar sandbox o es un juego sandbox, en plan haces lo que quieras, coges un país y yo que sé puedes jugar a roleo, puedes jugar a tryhard a conquistar el mundo puedes jugar a uniones personales, a conquistar, intrigas, etc. hay un montón de opciones y en ese aspecto me mola un montón que lo hayan integrado el sistema de forma tan amplia en el sentido que puedes obviamente tratar de dirigir el conflicto y seamos sinceros no suele ser mucho desafío acabar siendo la gran potencia de la península pero bueno, me ha gustado un montón y cosas como poder hacer matrimonios entre religiones está muy bien lo que no me ha gustado tanto han sido las decisiones finales para terminar la contienda, digamos que hay tres finales posibles que les puedes dar a la contienda el primero es una especie de armisticio de aceptación cultural en la península en el que todo el mundo está de la mano siendo amigos y hay respeto y se entiende que todos los reinos van a ser independientes y se van a aceptar entre ellos en el sentido en el que hay mucha aceptación cultural, hay respeto y todo el mundo se va bien este es quizá el mejor final, el final que en mi opinión mejor se ha representado creo que incluso los requisitos para hacerlo tienen sentido tienes que ser una persona muy muy famosa le tienes que caer bien a todo el mundo en la península a todos los gobernantes independientes entonces como que para mí tiene sentido el final que menos me ha gustado como han implementado es el dominio el dominio se supone que iba a representar que eres la gran potencia de la península que se ha hecho con buena parte de la península eres muy poderoso y todo el mundo te tiene que tener miedo porque estás conquistando o a punto de conquistar la península al completo pero los requerimientos son muy random en plan te piden que controles dos reinos que bueno, es algo que ok, tienes que tener no tiene que haber ningún gobernante que tenga más del 20% y todos los condados de tu propiedad, de tu reino principal han de ser de tu cultura y fe esto me parece totalmente random es decir que al final el principal desafío que tienes no es conquistar la península sino es literalmente dejar que pase el tiempo hasta convertir las culturas o la religión de tus condados que es cierto que en ciertas fases se aceleran pero lo más random todavía es que las fases que en las que esto se acelera son las fases en las que no puedes concluir el conflicto de esta manera, tienes que estar en una época de hostilidad si no me equivoco y en las épocas de hostilidad pues precisamente no va especialmente rápido no va especialmente rápido estos asuntos bueno, no, sí que va más rápido tío pero quiero decir que no tiene del todo sentido en fin, me ha parecido muy random y creo que no representa del todo la idea de ser la hegemonía principal de la península el desenlace final o sea, el último desenlace que hemos mencionado es como el desenlace triste es como que todo el mundo acaba siendo independiente pero por un tema paradigmático es decir, como que no hay nadie que acaba dominando la península principalmente no hay una especie de aceptación ni de acuerdo cultural entre las distintas partes y es como un final pesimista en el que dices bueno, pues ya que no se puede terminar la contienda sinceramente vamos a quedarnos todos independientes si vamos a seguir molestándonos pero sin dar mucha guerra y este más o menos creo que está bien te pide que no tengas más del 50% de la región y que todo el mundo no haya nadie que destaque mucho tampoco pero bueno, este y el de distensión me parece que más o menos tienen sentido ¿vale? bueno, más cositas más aspectos visuales todo el tema de... bueno, no sé si voy a poder ver aquí todo el tema de artefactos nuevos en 3D me han volado un montón los nuevos eventos son muy chulos y muy divertidos en el sentido en el que hay un evento por ejemplo de unos vikingos que vienen a colonizar un poblado y les puedes dar acceso hay un evento de unos tíos que que se están vendiendo que son unos pícaros, ¿no? son muy pillos, por así decirlo y venden queso y dicen que es un queso de no sé dónde pero luego descubres que es falso, ¿no? y te puedes quedar con el queso y les puedes... no sé, como que están haciendo marketing y tal, es muy gracioso hay un evento de las Cortes de Aragón hay un evento de... para fundar Toledo también tienes también la posibilidad de fundar... esto no sé si es parte del DLC pero tienes la posibilidad de formar como un reino de islas en el Mediterráneo esto no sé si es nuevo o ya estaba pero es bastante chulo también tienes un evento en el que haces uso de las mujeres de una ciudad para defenderla ¿qué más cositas? no hay un evento el CID que empieza en la fecha 1066 puedes interactuar con él y casarte con él y hay un logro relacionado con eso que no es muy difícil aunque dice el juego que es muy difícil ¿ya algún evento relacionado con el CID? como que puede llegar a tu corte o como que está destacando mucho en tu corte y están bien pero creo que acaba siendo al final un poco más spam que otra cosa pero bueno, es como un evento así distinto hay un evento también de un monje de León que viene a predicar por la península creo que te sales y juegas con Asturias y si juegas un poco con esos eventos acabas creando una nueva fe una nueva doctrina, creo y hablando de nuevas fes está la nueva fe mozárabe que sabéis... bueno, aquí lo han interpretado un poco como que es una fe católica distinta pero ya sabéis que el culto mozárabe es simplemente una forma distinta de hacer la misa pero bueno, es una fe aquí distinta con la que puedes jugar también y tiene algún eventillo tiene la posibilidad de hacer concilios en los que sean mejor con la iglesia principal o se llevan algo como más insular más independiente ¿qué más cosas? también hay una nueva fe en el País Vasco que se llama el Erazajarrac o algo así que es como una fe pagana súper antigua y tal y está como muy guapo porque la puedes restaurar también entonces como que hay un montón como digo de sabor y de contenido en la península en general es un DLC que le doy un 8,5 incluso un 9 y... y también ya digo que es un poco difícil de evaluar a día de hoy por el precio que vale que son 7-8 euros creo lo recomendaría al 100% y creo que os va a dar un montón de juego en la península si os planteáis jugar con él pero lo que digo estas cosas encima suelen tender ir a mejor porque como digo en el siguiente parche lo van a mejorar todavía y luego pues seguramente dentro de yo que sé este DLC me parece mejor que el Northern Lords a nivel cuantitativo seguramente el siguiente DLC de sabor sea mejor que este y que el Northern Lords etc, etc, etc entonces probablemente dentro de unos años le metan contenido retroactivamente a estos DLCs si sean mejores entonces una cosa muy abstracta siempre con con lo de Paradox pero lo que me gusta hablar es a día de hoy qué tal está si es recomendable etc y yo diría que sí vale Fate of Iberia buen DLC chicos recomendado pillarlo sobre todo si disfrutéis de jugar en la península tiene cositas que ojalá mejoren sobre todo el tema de los elementos visuales entre de los católicos cristiano de los católicos ibéricos que diga perdón los cristianos ibéricos no sé si se diría católicos si son católicos tema de de los consejeros que como digo o sea son elementos visuales son como que muchos diréis son tonterías pero dices coño es un DLC que trata de eso sabes entonces un último elemento que me gustaría mencionar es la música hay nuevos elementos sonoros en el DLC en el sentido en el que suena alguna canción por ejemplo cuando declaras una guerra por motivo de la contienda ibérica cuando transicionas de fase también suena una tonada distinta pero no diría que es nada muy destacable en general en cualquier caso acaba siendo más molesto que otra cosa porque pasa un poco como las guerras santas o como las invasiones vikingas que al final oyes la misma canción una y otra y otra vez y te acaba quemando o sea como que la canción en sí está bien pero luego te acabas cansando y no hay como nada muy destacable porque ya sabéis que incluso el Kings 3 han optado un poco por hacer como música más ambiental que moleste menos y tal lo cual sorprende porque choca mucho con esto de que de repente hay canciones que suenan súper fuerte son súper concretas y no paras de irlas entonces este es un poco el tema poco más que decir creo que no se me olvidan de mencionar grandes rasgos los elementos como digo 3D como eventos modelos de maravillas artefactos etc está todo muy chulo y es muy recomendable cosas que me gustaría ver en el futuro pues eso que corrijan algunas cosillas me gustaría haber visto también los regimientos de armas porque en el de los nórdicos también lo tuvieron me hubiera gustado ver quizá alguna innovación nueva porque es cierto que tienen la caballería andaluza y la reconquista pero la reconquista en sí no te aporta mucho mucha variedad y la caballería andaluza son los caballeros que bueno es un poco o sea está bien supongo luego también tienes luego los legados dinásticos que me han parecido muy random también si parece como muy crítico pero en general está muy guay el DLC están estos dos legados dinásticos el de metropolitano creo que 100% lo tendrían que habilitar para el resto del mundo porque es un legado en el que lo que te animan es a jugar como un condado en el que tengas muchas ciudades y las desarrolles y en general no es muy meta a día de hoy hacer ciudades porque los templos te dan más dinero entonces lo han hecho un poco lo hacen un poco interesante pero claro esto solo puedes jugar con esto en la península ibérica los únicos condados que son medio recomendables creo que son Barcelona y creo que ya el único que podría ser medio viable esto y luego el de Camarilla tampoco le termino de ver el sentido como argumental pero Camarilla por así decirlo es como un legado en el que se te anima a que seas nepótico es decir que metas a los miembros de tu familia en cargos del del gobierno del consejo de la corte etcétera te mejora un poco eso en plan están bien los dos y son cierta variedad pero no son muy meta vale porque normalmente vas a querer pillar otras cosas el de milicia sigue siendo muy tocho el de costumbre y más en esta zona en la que la aceptación cultural es tan importante es mucho más importante y luego por supuesto sangre sigue roto erudición pillada hasta el tier 2 está muy bien gloria pillada hasta el tier 2 está muy bien y luego patentesco pues alguna quiero decir que estos son tier muy muy bajo sabes en el orden en el que los vas a querer pillar con un gobernante feudal promedio entonces como que no los veo muy interesantes ya los comentamos en su día pero creo que ganaría mucho en general si tienes el DLC y esto te lo habilitase jugarlo en general en cualquier parte del mundo me parecería guay porque entonces encima te querrías hacer con el DLC para conseguir estos legados dinásticos lo cual estaría bien aunque no fueras a jugar en la península ibérica y luego ya digo que jugando en la península ibérica pues no me parecen muy interesantes en general vale en plan que no es tan mal pero es que estoy muy seguro de que te los vas a querer pillar en otras circunstancias en otras situaciones mucho más interesantes que aquí poco más que decir chicos espero que os resulte de interés por supuesto os animo a dar vuestra opinión del DLC en los comentarios y a ver que dice la gente etc y poco más como digo en general un DLC recomendable pero que podría haber sido mucho más top dentro de lo que cabe y ya digo que es que son muchas cosas en general que que ya están en otros DLCs es que el DLC de The Northern Lords tenía más música en general tenía el hecho de los elementos estos por aquí no tuvo tanto tema de ropajes ni tanto tema de maravillas eso lo ha tenido más este pero luego por ejemplo el tema de los legados dinásticos ya que estamos hablando de ello encajan mucho más el de aventura encaja totalmente con el rollo de ser un un vikingo y el de saqueo igual en plan te bufa un montón el estilo de juego de los vikingos pero el el de los de Iberia no te bufa nada el estilo de juego de la península ibérica no no hay sinergia en mi opinión pero bueno no sé si opinaréis distinto a alguien es posible pero bueno poco más que decir chicos cuidaros y nos vemos en el próximo vídeo chao 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 chao